40 años tiene el edificio que atesora el patrimonio histórico de Cumanayagua. El Museo Municipal Casa Ramírez, con 11 salas expositivas, está cerrado parcialmente por su estado constructivo. Reagrupados en la parte baja, la institución presta servicio, la que además entrará en un proceso inversionista que incluye las tres plantas. Es un proyecto de desarrollo local aprobado en el año 2019 en el Consejo de la Administración y que para ejecutar esta obra lo vamos a realizar con un TCP del municipio de Cienfuegos. En el proceso de negociación lo hemos dividido, iniciarla en cuatro momentos, en cuatro objetivos, para ir evaluando el avance de la misma. Y nosotros, en saludo, el 26 de julio tenemos previsto iniciar la tercera planta de nuestro edificio, que ahí lo que consiste es en ir revaluando el techo, el cambio de las racillas, porque es lo que en estos momentos está afectando que haya filtraciones en la segunda y la primera planta de edificios, por lo cual nuestro museo se encuentra cerrado parcialmente. Con 22 años como museo, esta es la tercera vez que recibe acciones constructivas, dos de ellas de forma total, hace ocho años que realizaron la última. El segundo momento, bueno, ya sería iniciar la reparación de la obra en la segunda planta, que también tiene un gran número de afectaciones, ya sería en las salas, en el segundo piso también el techo y las oficinas, también contempla el segundo objetivo de esta inversión. El tercer momento ya sería en el primer piso de nuestra edificación, donde incluye el resto de la sala, incluye la reconstrucción de los baños también, y el cuarto momento, bueno, sería ya todo lo que va quedando de pintura y de la obra para terminación, es decir, que sería en cuatro momentos, la iniciamos este año, 2022, y bueno, continuaríamos con todo el desarrollo de nuestra inversión. Como parte de las obras que ejecutan en el territorio para el 26 de julio, quedará concluida para la fecha una de las cuatro etapas que incluye el proyecto. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.